¡Suscríbete al canal! ¡Gol del equipo de Medellín! ¡Golazo de Gómez! ¡Un zapatazo extraordinario! ¡Qué zurdazo de Gómez! Tiró Ramírez, por eso no la cobre y se viene la contra. No va muy bien, atento, está machado. Buen partido para ahora el lateral izquierdo. ¡Qué lindo taco metió Candelo a Barcos! ¡Viva! ¡A cucchiaio le ha hecho! ¡A cucchiaio! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, golazo! ¡De Atlético Nacional! ¡Siembra en las montañas con ustedes! ¡Daniel Bucanera le pegó al arco! ¡Lo intentó a cuadrado! ¡Pero la pelota se va adentro y dícale que es arbitrarlo! ¡Pedrito! ¡Grandísima partita contro Perfectionist all'esordio! ¡Sei soddisfatto! ¡Abbastanza, abbastanza! ¡No lo aspettavamo! ¡Eh, neanche noi ce lo aspettavamo! ¡Complimente!